hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta es la primera vez que aparezco bueno que mi cara aparece en este vídeo en cualquier vídeo que haya subido y creo que no era el mejor momento porque el día de ayer decidí bueno no decidí porque me equivoqué al cortar cuando estaban cortándome el cabello yo le puse yo quería la del número 8 y le puse la del 4 yo le le pasaron y después me di cuenta que era del 4 y mi cabello está así pero no piensen que si tuviera el cabello más largo mi cara fuera diferente no mi cara sigue siendo la misma entonces cuando me crezca el cabello mi cara no va a cambiar así nací vamos a empezar qué les iba a decir o vamos a hacer un vídeo de cómo exportar de adobe lightroom hacia instagram y dependiendo de cómo tomaste la foto si fue como un modo landscape o si fue portrait que sería así como al revés que parece como que les estoy dando la bendición bueno yo no daría la bendición así pero parece este esto de grabarse está bien difícil digo cualquier tontería que les estaba diciendo o de exportar de lightroom a instagram y vamos a empezar vamos ya tengo una imagen aquí que quiero usar y esta imagen la tomé en un parque que se llama como para exportar vamos a ir a venir a donde dice recortar imagino que está en español el lightroom que estoy usando está en inglés pero vengan a este icono que está aquí y denle clic ahí y al lado del candadito seleccionen cuatro por cinco está aquí al lado del candado no en el candado no en el candado al lado del candado 4 por 5 y si ustedes que tienen la fotografía landscape como les dije que es como la parte de arriba es a lo largo este a lo ancho no si a lo ancho entonces déjenle como les aparece ahorita en la pantalla pero si el de ustedes la parte larga es de las que sería la forma vertical entonces presión en la tecla x y les va a aparecer esas dimensiones yo lo voy a acomodar donde creo que se vería bien no sé si ahí se ve bien pero nada más es para el tutorial y después vamos a ir a exportar esta imagen vamos a venir le puedes dar con el botón derecho de tu ratón le puedes dar clic en la imagen y te va a aparecer o puedes venir a donde dice archivo exportar y ya cuando estemos aquí en la parte de donde dice ubicación ahí es donde tú escoges donde quieres guardar la imagen el nombre que tú le quieras poner yo lo voy a poner instagram export así se dice creo y la parte la parte más importante es aquí donde dice file settings que sería ajustes de archivo y en donde dice formato de imagen vamos a seleccionar jpeg espacio de color me imagino que así diría vamos a seleccionar adobe rgb 1998 y en calidad tal vez en el de ustedes tiene 100 pero vamos a usar 72 y después vamos a venir a la parte de abajo si tú tomas de la fotografía vertical que sería short edge vas a darle clic donde dice resize redimensionar pienso que si dice selecciona este cuadrito y selecciona short edge el que está arriba de megapíxeles que imagino que no sé esto como diría en español pero short es como de corto selecciona esto si la estás tomando este en la parte en portrait pero si la tomaste en landscape entonces selecciona long edge que sería lo largo y en píxeles vamos a usar 10 80 bueno 1080 bueno en resolución vamos a usar 300 300 y ahora vamos a empezar y ahora vamos a empezar hoy donde dice sharpen for screen lo vamos a poner para screen para pantalla y amount a la fotografía se ve este la tomé bien no está tan borrosa o necesita como que se vea un poco más clara entonces lo voy a poner bajo pero si tu fotografía está como no está muy clara entonces pone tal vez estándar o alto pero voy a dejarlo en bajo y le vamos a dar clic en export exportar ok y esto es el ajuste que seleccionamos al principio el de 4 x 5 este ese te va a permitir de que en cuando publiques una imagen en la aplicación de instagram tu fotografía ocupe no toda la pantalla de la aplicación pero la mayoría de la pantalla así que pues cuando estén pasando la foto pues la gente va a ver que esta foto está un poco más grande que las que de las personas que tal vez no usan estos ajustes y espero te haya gustado este vídeo suscríbete si no te has suscrito he visto que la mayoría que ven mis vídeos no están suscritos bueno algunos de mis amigos pues casi obligados pero se suscribieron bueno no los obligue les pedí en facebook que ni me acuerdo como les dije que se suscribieran a mi canal aunque no vieran el contenido y al parecer me hicieron caso no lo ven pero no importa este si te gusta este vídeo compártelo con tus amigos suscríbete que más falta oh dale click en la manita como para arriba y creo que eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo con un nuevo tutorial y espero que para ese entonces mi cabello ya me haya crecido nos vemos hasta pronto y y y y y y